¡Chao! ¡Pororo! Juegos extraños Es un buen día soleado. Pororo y sus amigos salieron a pescar en el mar. Parece que ningún pez quiere picar. Vayamos a intentar en otro lado. Este parece un buen lugar. Espero que piquen esta vez. ¡Pescar uno! ¡Pescar un tiburón! ¡Pescar un tiburón! ¡Ah! ¡Hay un tiburón! ¡No picó ni uno hoy! ¿Vamos a quedarnos aquí? Vamos a regresar. Solo espera un poco más. ¡Cronk, cronk, cronk! ¡Oh! ¡Pesqué uno! ¡No! ¡Pescar un tiburón! ¡Están por todos lados! ¿Qué sucede con ellos? Tratan de comernos Oh, eso es cierto ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Está bien! ¡Tú! Ven aquí ¡No, no, no! ¡Ven! ¡De toda la gente! ¿Por qué a mí? ¡Espera! ¿No puedes perdonarme la vida? Vamos a hacer un juego para decidirlo Si nosotros ganamos, podemos irnos Si tú ganas, puedes comernos ¿Un juego? El tiburón decidió jugar el juego ¡El jugador nuestro es Pororo! ¿Qué clase de juego? ¿Piedra, papel o tijeras? ¿Piedra, papel o tijeras? ¡Pororo ganó! Ya nos vamos ¡Adiós! ¡Deténganse! Un juego más Yo te haré una pregunta y tú la contestarás Si es correcta, podrán irse Si es incorrecta, me los comeré ¿Qué le gusta más al tiburón? Número uno, el oso polar Número dos, el zorro Número tres, el pingüino La respuesta es... Número uno, el oso polar Respuesta equivocada La respuesta correcta es todos los anteriores ¡Eso no es justo! ¡Mi juego! ¡Mis reglas! ¿Y ahora cómo gané? Pororo y sus amigos están en peligro A mí me gustan los juegos Déjame jugar también Cuégate, vino Suelta mi boca, ¿quieres? Oh, lo siento Mi boca, ¿cómo te atreves a hacerme esto? ¡Tú lo pediste! ¿Quieres saludarme? ¿Ah, qué? ¿Otra vez tú? Después de todo A Roddy le encantó montar al tiburón El resto de ellos no pudieron hacer nada más que ver Sería muy bueno si Roddy y el tiburón se hicieran buenos amigos después de esto El día de Super Grom Es un día brillante y soleado ¿Qué están haciendo Grom y Pororo? Grom ¡Despierta, amigo! ¡Despierta! ¡Vamos a hacer snowboarding! ¡Eso dolió! ¿Qué? Creo que tendré que ir solo ¿Qué estará soñando Grom ahora mismo? ¿Qué fue eso? Grom, Grom ¡Oh, es Super Grom al rescate! Grom, Grom Grom, Grom Grom, Grom Grom, Grom, Grom 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 ¡Krong! ¡Wow! ¡Krong se transformó en Súper Krong! ¡Krong! 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 ¡Ya volví! ¡Krong! 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 ¿Está jugando a ser superhéroe? ¡Ey tú! ¡Eres Súper Krong, ¿verdad? ¿Krong? ¡Krong! 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 ¡Muy bien! ¡Soy el pingüino malvado! ¡El pueblo de Poron Poron ahora es mío! ¡Vete de aquí! ¡Krong! ¿Qué? ¿Que no puedo tener el pueblo? ¡Krong! ¡Oh! ¿Eh? ¡Toma eso! ¡Krong! 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 ¿Qué estás haciendo? ¡Krong! 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 ¿El rayo Super Krong? ¡Entiendo! ¡Krong! 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 ¿Crees que puedes vencerme con tus poderes? ¡El rayo Super Krong no es rival para mí! ¡Krong! 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 Cron, ¿qué estás haciendo ahí? Cron, Cron. ¿Qué? ¿Tú eres Super Cron, el que derrota a los malos? Cron, Cron. Cron. ¡Ah! Entonces yo soy el monstruo de las galletas. Cron, Cron. Momento ideal, Super Cron. Toma un poco de mis dulces galletas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! Cron, Cron, Cron. ¡Ah! ¿Te comiste todas las galletas? Nada mal, Super Cron. ¡Cron, Cron! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Rayo de cucharón! Cron, Cron, Cron. ¡Ah! ¡Ah! No puedo creer que perdí. ¿Qué? Cron, Cron. ¡Cron, Cron! ¡Cron! Cron también derrotó al monstruo de las galletas. Un hadas, un hadas, un hadas, un hadas, un hadas. ¿Ah? ¡Cron, Cron! ¡Cron! ¡Es Cron! ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! ¡Está jugando a superhéroes! ¡Ja, ja, ja! ¿Cron? ¡Detente ahí mismo, Super Cron! ¿Te atreves a venir a mi territorio? ¿Cron? Si deseas seguir primero, tendrás que pasar por mí. ¿Cron? ¡Cron, Cron! ¡Ah! ¡Cron! ¡Cron, Cron! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cron! 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 ¡Espera! ¿Cron? No he terminado contigo aún. ¡Ah! ¡Cron! ¡Toma esto, Super Cron! ¡Cron! 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 ¿Qué te pasa? ¿Estás mareada? ¡Cron! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! No puedo creer que el Super Gas me venció. Cronk siguió su camino para vencer a otro villano. Muy bien, estás listo, Roddy. Gracias, Ellie. ¡Cronk! ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Hola, Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk! ¡Ajá! Así que eso quieres. Espera, ya regreso. ¿Cronk? ¿Cronk? ¿Qué está haciendo? Lo encontré. ¡Súper Cronk! No puedo creer que hayas venido solo. Pero llegas demasiado tarde porque tengo un súper robot. ¿Súper robot? Sí, nos vamos a convertir en súper villanos. Sígueme el juego. ¡Oh, de acuerdo! Súper robot encendido. Lo estoy haciendo bien. Sí, vas muy bien. ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Mostrémosle lo que tenemos, Súper Robot! ¡Detente ahora mismo, Súper Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk! 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 No puedo creer que perdí... ¡Cronk! Súper robot no te lo perdonaré. Solo hay una forma. ¡Ja! ¡Espera y verás! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk! No me diste. ¡Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk! ¿Que me diste en la pierna? No, no me diste. ¡Deja de inventar! ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Lo esquivé! Eddie, yo vi todo. Sí, te vio. ¡Cronk! Está bien. Me hiciste daño en la pierna, pero solo por un poco. Pero esto no se ha terminado, Súper Cronk. ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk! Para terminar su jornada, Cronk fue a la casa de Pobby. ¡Cronk, Cronk! ¿Qué te parece? Quedó muy bien, ¿verdad? Sí, tomemos una foto. Uno, dos. ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk, Cronk! Los piratas malvados están aquí, pero ¿dónde están? ¡Qué tonto, Pobby! Cronk quiere jugar al superhéroe. Sigámosle el juego. ¡Fuera de mi camino! ¡Hemos tomado el pueblo de Poron Poron! ¡Vamos, Pobby! No, está bien. No, fuera de nuestro camino. ¡Cronk, Cronk! ¡Aquí voy! ¡Cronk, Cronk! Tengo un arma secreta bajo la manga. ¡Prepárate! No, de ninguna manera. Eso no. Es muy peligroso. En algún lugar del océano, no sé dónde, solo sé que está. Allí puedes escuchar la voz más hermosa del mundo. Acaba con él, Capitán. Pero, pero, ¿qué debería hacer? ¡Eso es! Toma mi rayo pirata. ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk, Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk, Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¿Estás bien? ¡Ajá! Super Cronk no es rival para nosotros. El pueblo ahora es nuestro. ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Cronk! ¿Qué está pasando? ¿Cronk? ¡Cronk! ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Cronk! No puedo creer esto. Sí, no puedo creer que perdimos. ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk, Cronk! Fue divertido. ¡Sí! Deberíamos volver a jugar. Finalmente, Super Cronk derrotó a todos los villanos. Y gracias a él, el pueblo estará siempre a salvo de cualquier mal. ¡Gracias, Super Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk, 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 Cronk! Oh, 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 ah! ¡Bosque mágico misterioso dos! ¡Cronk, Cronk, 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 Cronk! El bosque mágico al que Pororo y sus amigos fueron estaba lleno de cosas increíbles. ¡Llegamos! Tuvieron polvo mágico de Longo Bailarín. Es la cantidad justa de polvo. ¡Muchísimas gracias! Y la fruta de gases, que le dio a Luppy gases muy fuertes. Luego se volvieron abellas y se colaron en el panal ñam ñam. Por mala suerte. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué? Es hora de trabajar en el jardín de flores ñam ñam. ¡Deprisa, prepárense! ¿El jardín de flores ñam ñam? ¿Qué dice que es una flor que tiene miel? ¡Ah, muy bien! ¡Vamos! Pororo y sus amigos siguen a las abejas al jardín de flores, donde las flores ñam ñam florecían. Pero había avispas malas escondidas en las rocas. ¡Guau! ¡Miren allí! Este debe ser el jardín de flores ñam ñam. ¡Guau! Y huele muy bien. Deberíamos empezar a trabajar. ¡Sí! ¡Sí! ¡Guau! Es deliciosa. ¡Oh! Tengo miel en mi varita. ¡Guau! Esto está muy bueno. Entonces, yo también quiero. Esto es lo mejor que he probado nunca. Lo mejor. ¡Vaya! ¡Es muy buena! Habré comido demasiada miel. Tengo sueño. Cron, 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 cron. Para de comer y ponte a trabajar. Cron, 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 cron. Creo que comiste demasiado, Cron. ¡Deliciosa! ¡Berry! ¡Loopy! ¿Llenamos nuestros tarros de miel también? ¡Es momento de volver! Deberíamos, pero Eddy está durmiendo. Él no se despierta y no importa cuánto lo intente. Está bien. Venimos por ellos luego de llevar la miel. ¡Sí, está bien! ¿Y qué pasó con Cron? ¿Dónde está? Cron está dormido. Deberíamos volver y despertar a Cron también. Muy bien, vayamos a la colmena y luego volvemos. ¡De acuerdo! ¡Todos, deténganse! El olor de la miel ñam ñam emana por todo el bosque. Denme eso. Me comeré todo lo que quiera. Salgamos de aquí. No tan rápido. ¿A dónde crees que vas? ¿Qué hacemos? Oh, no. Me quedé dormido. ¿Qué pasó? Son avispas gigantes. ¿Tonk, Tonk y Cronk? ¡Chicos! ¡Despierten! ¡Tonk, Tonk! ¡Tonk, Tonk! Creo que escuché a alguien llamarme. Yo fui el que te llamó. ¡Shh! Mira hacia allá. ¿Hacia allá? ¡Oh, no! ¡Avispas! ¡Cronk! ¡Despierta! ¡Cronk! ¡Date prisa! ¡Despierta! ¿Qué? ¿Qué tenemos aquí? ¡No se muevan! ¡Oh, no! ¡Guri, guri, Tonk! ¡Tiene mucha miel para hacer magia! ¡Rápido, jorran! ¡Vamos, chicos! ¡Por ellos! ¡No escapen! ¡Nos van a llamar! ¡Por ahí! ¡Por allá! ¡Las avispas los están siguiendo! ¡Cronk, Cronk! ¡Escotámonos allá! ¡No los pierdan! Tienen que estar por aquí. ¿Dónde se esconden? ¡Vamos, por allá! ¡Sí! 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 ¡Eh! Esto está mal. Capturaron a nuestros amigos. ¡Cronk, Cronk! Primero lo primero. Tengo que limpiarle la miel. ¡Una dulce! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Aparecieron las arañas! Estas abejas se ven deliciosas. ¡Guri, guri, Tonton! ¡No puedo moverme! ¿A quién me comeré primero? ¡Espera un momento! ¡Hola! También soy una araña. Seamos buenos amigos y... ¿Eres una araña? ¡Sí! ¿En serio? ¿Soy de verdad? Pues como que sí eres una araña. En ese caso tendré que comerme a eso solamente. Ah, hay algo más jugoso y delicioso que esos dos. ¿En serio? ¿Algo más jugoso y delicioso? Las adispas son más gorditas y saben mejor. Ellos son solo abejas pequeñas. Eso puede ser verdad. ¡Pero no están aquí! ¡Los vamos a traer! ¡Cronk, Cronk! ¿De verdad? ¿Qué hacemos entonces? ¡De acuerdo! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Eddie! ¡Vamos juntos! ¿Vamos? ¡No se puede! ¡Ustedes dos irán solos! Ah, espera un momento. No se preocupen por mí. Corran lejos mientras puedan. ¡No puedo hacer eso! Volveré por ti. Toma. Son frutas de gases. Ah, está bien. ¡Escaparon! Así que estarán bien, ¿verdad? Sí, eso espero. ¡En serio! ¡Escaparon! ¡Ey! ¡Ustedes ladrones! ¡Es una abeja! ¡Ah, aquí estoy! ¡Átrapenme si pueden! ¡Por él! ¡Las avispas persiguen a Tom Tom! ¿Cómo? ¿Ah? ¿Eh? ¡Cron! 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 ¿Ah? ¿Qué es esto? ¡Lo hicimos! ¿Ah? ¿Qué es esto? ¡Lo hicimos! ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué? ¡Síganme, avispas! ¡Hulala! ¡Muy delicioso! ¡Hey! ¡Hulala! ¡Estoy muy lleno! ¡Hey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora, Eddy! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ulalala! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El gas huele horrible. No me extraña. ¡Cron! 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 Realmente son abejas gordas. Como te trajimos las avispas, tienes que dejarnos ir. ¡Váyanse! Las arañas dejaron ir a Eddy, Tong Tong y Cron. Eddy, Tong Tong y Cron volaron hasta la prisión de las avispas donde estaban encerrados sus amigos. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¿Pueden salir? ¡Ja, ja, ja! ¡Pollos! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Regresamos sanos y salvos! ¿Eh? ¿Qué le pasa a estas abejas? ¡Oh! ¡Se deben haber perdido! ¡Ay, abejas! ¡El bosque está hacia allá! ¡No, Reloj! ¡Soy yo! ¿Ah? ¿Qué dijiste? ¡Soy yo, tu amigo Tong Tong! ¡Wow! ¡Las abejas están hablando! ¡Ah! ¡De verdad! ¡Soy yo, Tong Tong! ¿De verdad? ¿Y por qué te ves así? ¡Cambia como realmente eres! ¡Oh! ¡Lo había olvidado! ¡Mmm! ¡Curicurí, Tong Tong Tong! ¡Curicurí, Tong Tong Tong! ¡Transforma! ¡Oh! ¡No funciona! ¡Oh! ¡Es por la miel! ¡Bien! ¡Me comeré la miel primero! ¿Qué es esto? ¿Esta bestia haciendo toda clase de cosas? ¡Tong Tong! Oye, por favor, apresúrate. ¿Sí? ¿Ya está? ¡Guricurí, Tong Tong Tong! ¿Por qué esto no está...? ¡Oh! ¡Está deliciosa! ¡Mmm! 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 ¿Pororo está escondiendo dulces? ¡Listo! ¡Pororo! ¡Hola! ¿Qué estabas haciendo? ¡Nada, en absoluto! ¿Kronk? ¿Qué estás buscando? ¡Kronk! ¡Kronk! ¿Dulces? Pues... ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Vayamos todos al parque! ¡Vamos! ¡Pororo! ¿A Pororo en verdad me gusta jugar? Tienes razón. ¡Cierto! ¡Casi lo olvido! ¿A dónde vas, Pororo? ¡Necesito ir a mi casa! ¡Adelántense y vayan a jugar! ¡Pororo! ¿Qué les pasa a Pororo? ¡Qué alivio! ¡Mi caja de golosinas! ¡Ajá! Pororo ha estado guardando dulces. ¡Esconderé esto y me los comeré después yo solo! ¡Esperen! ¡Kronk! 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 ¡Tengo que esconderla en otro lado! ¡Bien! ¡Ahí es un buen lugar! ¡Bronk! ¡Bronk! ¿Bronk? ¡Bronk! ¡Bronk! ¡Es mejor no esconder esta caja aquí! ¡Rápido, rápido! Pororo no sabía que la caja tenía un agujero. Subió la colina para esconder los dulces. ¿Por qué no viene Pororo? Dijo que iría a su casa y regresaría. ¡Ahí hay un dulce! ¿Qué está haciendo este dulce aquí? ¿Es un dulce? ¡Es cierto! ¡Hay otro más! ¿Cómo llegaron estos dulces aquí? ¡Bronk! 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 ¡Tengo una idea! ¡Sigamos los dulces! Esto es suficiente, ¿no? Nadie sabrá que la escondí aquí. ¿Por qué la caja se volvió tan ligera? ¡Qué extraño! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esta caja tiene un agujero! ¡Bronk! Si quieres esconderla, debiste escoger una mejor caja. ¿Qué? ¡Bronk! 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 ¡Lo siento! ¡Perdóname! ¡Comamos los dulces todos juntos! ¡Bronk! ¿En serio? ¡Bronk! ¡Bronk! ¡Sí! ¡Miren a Kronk! ¡Bronk! Pororo aprendió que los dulces compartidos con amigos saben mejor que cuando los come solo. ¡Aaah! 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 ¡Nos vemos luego! ¡Ay! ¿Estarás bien? Me preocupa. No es necesario. No estoy preocupado. ¡Bien! ¡Buena suerte! ¡Cuídate mucho! ¡Claro! ¡Los veré pronto! ¡Hora de irnos! ¡Cuenta regresiva! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Aquí voy! ¡Uno! ¡Despegue! ¡Sí! ¡Es un éxito! ¡Oh! 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 ¡La nave espacial de Eddy se descompuso! ¡Aaah! ¡Oh! ¡La nave se hundió bajo el agua! ¡Oh! No No ¿Qué pasó? ¡Es un tiburán! ¡No! ¡No voy a abrir la puerta! ¡Ya se va! ¡Más tiburones! ¡Ay, no! ¡Eddie está en peligro! ¡La nave especial de Eddie se hundió bajo el agua! ¿Y qué va a hacer? Voy a entrar. ¡Yo voy contigo! ¡Yo también! ¡El océano no es seguro! ¡Como sé nadar, entonces puedo entrar! ¡Está bien! ¡Quédate aquí! ¡Ten cuidado! ¡Tengan mucho cuidado! ¡Ok! ¡Vamos a volver! ¡Tutu! ¡Vámonos! ¡Estoy listo! ¡Vámonos! ¡Cuídense mucho! ¡No puedo ver la nave de Eddy! ¡No puedo ver la nave de Eddy! ¡Oh! ¡Ah! ¡Es un tiburón! ¡Ay! ¡Es un pez enorme! ¡Hola, pez! ¡Oh! ¡Hay muchos peces! ¡Tutu! Los tiburones son peligrosos. Tenemos que escapar. Bueno, nos tenemos que ir. ¡Adiós, peces! ¡Bye! ¡Apúrate! ¡Más rápido! ¡Sí! ¡Ay, no los veo! ¡Cronkro! ¡Ahí está Tutu! ¡Sí! ¡Los tiburones van detrás de Tutu! ¡Tutu, ya vienen! ¿En serio? ¡Qué bien! ¡Esto es divertido! ¿Por qué aún no han salido? Espero que estén bien. ¡Eso es mentido! ¡No, Tutu, no lo es! ¡Aléjense de nosotros, tiburones! ¡Aléjense! ¡Oh, no! ¡Los tiburones lo están rodeando! ¡Por allá! ¡Rodé! ¿Puedes sostener esta cuerda por mí? ¿Esta cuerda? Sí. Voy a bajar. Súbeme cuando te lo pida. ¿Lo haré? ¡No, Poppy! Voy a estar bien. ¿Ahora qué? ¡Miren, por aquí! ¡Hola! ¡Soy el osito de Felpa, Poppy! ¡Ah, Poppy! ¡Déjenme bailar para ustedes! ¡Joby, el bebé cerdito! ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Ororo! ¡Tutu! ¿Ah? ¡Harry! ¡Rescata, Eddie, mientras Poppy está distrayendo a los tiburones! ¡Ok! ¡Oink, oink, oink, oink! ¡Cuídense! ¡Vamos, Tutu! ¡Oink, oink, oink, oink! ¡Oink, oink, oink! ¡Y mamá cerdito dijo! ¡Ven y come oink, 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 oink! ¡Gracias! ¡Por allá! ¿Cómo voy a salir? ¡Eddie! ¡Los tiburones ya se fueron! ¡Puedes salir! ¿En serio? ¡Voy a salir! Eddie salió y se subió a Tutu. ¡Muy bien! ¡Ahora otra canción! ¡Díganme qué les pareció! Tutu volvió de forma segura. Amigos, les agradezco que hayan visto mi baile. Pero necesito volver. ¡Hasta la próxima! ¡Bien, Roddy! ¡Hobby me envió una señal! ¡Adiós! ¡Nos vemos! Toma mi mano. ¡Gracias, Roddy! ¡Lo lograste! ¡Ahí está Tutu! ¡Hola! ¡Maldito! ¡Pororo es Eddie! ¡Están a salvo! ¡Me alegra que estén bien! ¡Estábamos muy preocupados! ¡Pororo y Tutu me salvaron! ¡Cron, cron! ¡De hecho, Tutu hizo todo el trabajo! ¡Gracias, Tutu! ¡No! ¡Pororo y Pobby me ayudaron mucho! ¡De hecho, Roddy también me ayudó! ¡Solo jale la cuerda, Pobby! ¡Ay, todos ayudamos a rescatar a Eddie! ¡Es verdad! ¡Gracias! ¡Solo jale la cuerda! ¿Qué pasa? La nave espacial de Edi se fue volando por los cielos. ¡Me encantan tanto los dulces! ¡Krong! ¡Ya está lista! Cororo y Krong hicieron unas galletas deliciosas. ¡Esto huele tan bien! ¡Krong, Krong! ¡Oh, las probaré! ¡Oh, ñom, ñom, ñom! ¡Wow, qué rico! ¡Krong! ¡Krong, Krong! ¡Krong! ¡Devuélvela! ¡Las comeremos con nuestros amigos mañana! ¡Krong! 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 Cronk, se supone que hay que compartir las galletas con tus amigos. Cronk, se quedó dormido imaginando cómo sería comer dulces todos los días. Amanece un nuevo día. Cronk, Cronk. Cronk, Cronk. Entonces pasó algo muy extraño. Cronk, Cronk. Cuando Cronk tocó el cepillo y la pasta de dientes, se convirtieron en dulces. Cronk, 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 Cronk. Cronk, Cronk se emociona al ver que todo lo que toca se convierte en dulces. Cronk, Cronk, Cronk. ¿Croum ? Croum ? ¡Croum ! Croum ! ¡Croum ! ¡Croum ! Croum ! ¡Croum ! ¡Croum ! ¡Croum ! ¿Qué tienes en las manos ? Croum, Croum ! ¿Qué? ¿Convertiste una pelota en un pan dulce? Eso es imposible. ¡Crom, crom, crom! ¡Crom! ¡Crom! ¿Qué? ¿De verdad sucedió? Todo lo que Crum toca lo convierte en dulces. ¡Crom, crom! Lo voy a probar. ¡Vaya! ¡Está delicioso! Yo también lo quiero probar. ¡Yo también! ¡Guau! ¡Qué rica! ¡Y mucho! Crong, ¿por qué no conviertes más cosas en dulces? ¡Crom, crom! ¡Crom! 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 ¡Guau! ¡Crom! 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 ¡Qué genial! ¡Vaya! ¡Esto también está rico! ¡Esto es increíble, Crum! ¡Crom! 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 ¡Espera! ¿Y si intentamos algo más divertido? ¿Quieres convertir las nubes en dulces? No creo que eso vaya a funcionar. No se preocupen. Yo creo que Crong puede hacerlo. ¡Crom! ¡Docchi! ¡Crom! Ok, te puedo levantar. ¡Cuidado! ¡Crom! ¡Crom! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Aquí llegamos! ¡Crom! 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 ¡Wow! La nube ahora es un dulce. ¡Crom! 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 ¿Por qué parece que el dulce se hace más grande? ¡Oh! ¡Oh, no! ¡La nube se cae! ¡Oh! ¡Crom! 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 ¡Por vos! ¡Crom! 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 ¡Eso sería muy divertido! Gracias por la ayuda, Roddy. De nada. ¡Crom! ¡Crom! Yo también ¡lo quiero intentar! ¡Crom! 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 se lo pasó genial rebotando en la nube dulce con sus amigos. ¡Crom! ¡Crom! Después de divertirse saltando en la nube, se fueron al barco. Crom, ven, es tu turno. Deja que te columpie. ¡Crom! ¡Mira eso! ¡Las cuerdas se convirtieron en dulce! ¡Crom! 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 Las cuerdas se convirtieron en pan dulce y ahora se estiran hasta llegar al suelo. Yo no creo que podamos jugar con esto. ¡Crom! 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 Esta vez, Crom quiere lanzarse por el tobogán. ¡Crom! 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 Oh, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¡Krom! ¡No podías tocar el tobogán! ¡Lo sabías! ¡Krom! ¡Gracias por la comida, Bobby! ¡Que la disfruten! ¡Krom! 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 ¡Toma agua! ¡Krom! 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 Krom empieza a sentirse incómodo porque todo lo que tocan sus manos se convierte en dulce. ¡Krom! Y entonces, el superhéroe llegó a salvar a la ciudad. ¡Krom! ¡Krom! ¡Vaya! ¡Me pregunto qué pasará ahora! ¡Krom! 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 ¡No podías tocar el libro! ¡Krom! Quería saber por lo que pasaba luego. Pororo y sus amigos harán una carrera en la nieve. ¡No toques la moto sin importar nada! ¡Krom! Muy bien. Empezamos a la cuenta de tres. Tres, dos, uno. ¡Vamos! ¡No te preocupes, chicos! ¡Mira la moto de coro! ¡No! ¡No! ¡Craum! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Craum! ¡No me toques, estoy... ¡Bien! ¡Aléjate! ¿No lo entiendes? Si me tocas, también me convertiré en dulce. ¡Pororo! Ven, te ayudaré. Gracias. ¡Cronk! Casi pones en graves aprietos a Pororo, ¿sabes? Pororo, ¿te sientes bien? Sí. ¡Cronk! ¡Despierta! ¿Cronk? ¡Cronk! ¿Tuviste una pesadilla? ¿Cronk? 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 Cronk se alivió al ver que no fue nada más que un mal sueño. ¡Ay, ay, ay! ¡Como sea! ¡Cronk! ¿Por qué te comiste las galletas? Se suponía que eran para nuestros amigos. ¿Cronk, Cronk, Cronk? No te preocupes. Está bien. Tenemos más galletas para compartir. ¡Cronk! Me alegro de haber hecho de más. Cronk, ¿te apetece una? ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡Te gustan los dulces! ¡Puedes comer más! ¡Cronk! 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 ¿A dónde vas? ¿Qué le habrá pasado? ¡Cronk! 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 ¡Oye! Cronk corrió rápido. Lo más lejos que pudo, lejos de los dulces.